Te voy a pagar 200 euros cada vez que tú beses a una de las chicas Último juego, ya se nos ha dado un vídeo, va a ser super épico ¿Qué hace este maldito pan aquí? Max, ¿qué está haciendo? Se está comiendo un maldito trozo de pan ¡COME! Como ya sabéis, Unai siempre dice que es el más ligón y que se puede ligar a todas las chicas del mundo Y es que hoy vamos a darle a mi hermano Unai 100 euros por cada beso que dé a una chica A todo el mundo haciendo el baile del dinero ¡El perro del dinero! Con lo cual vamos a ver si Abril, Ari y Valeria van a aceptar un beso de mi hermano ¿Están escuchando esos cintos? Eh, creo que sí, sí, sí ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Allá arriba? ¡Está tirando falda, bro! No sé qué estaba pasando, hoy se va a buscar que auténtica logro ¿Qué haces hasta el vídeo del vídeo? ¿Qué? ¿Pero qué hacéis, chicos? ¿Qué hacéis? Vale, parad, parad, parad ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale, vale, hombre, ¿ya qué pasa? Estoy hasta las narices de esta persona de alguien ¿Qué has hecho, tío? ¿Pues qué? ¡Me quieres robar el libro! ¡Es mío, es mío! ¿Me quieres robar el libro? ¿Pero será que no hay libros en toda la casa? Pero de ese creo que no hay, yo no veo Os estáis pegando por el nuevo libro de la Maximo ¡Pero Night, tú ni siquiera sabes! ¡Pero que esto está corto! Que yo no salgo ningún libro Bueno, dejadme un like si queréis que se hagan algún libro Bueno, que sí, Unai Que yo me quiero leer, ni una tranquila Es que no te quiero ver ni en pintura, tío Pero, ¿Ari? ¿Ari? ¡No! ¡Y es que no has quemado! ¡Es que eres tonto! ¡No! 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 ¡Es que es para coger y hacerte! ¡Pum! ¡Y movimentarte la maldita cabeza! ¡Pero es que es que! ¡Es que! ¡Ah! 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 ¡Lo siento, Arta! ¿Por qué me echas tanta bronca? Es que, Unai, te tenemos que proponer una cosa que vas a flipar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es que, Unai, te voy a proponer un reto donde participa ese dinero ¡Coria o Srtaicamente! ¡io! ¡Tú quieres que todo este dinero sea para tipo! ¡No! 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 Todavía no es tu dinero Bueno, ¿en qué consiste el reto? Y es que el reto, básicamente, consiste en que Te voy a pagar 100€ ¿Vale? Bueno no, de hecho, 200€ Cada vez que tú Beses en la boca A una de las chicas ¡Oye! ¡Pero en la boca! Sí, sí, en la boca, en plan Efectivamente, pero tienes un pequeño problema Y es que solo vas a tener una hora Para besar a las chicas Me sobra una hora y un minuto ¿Tú crees que lo vas a conseguir? Me regó, van a decir que no esté guapetón Y mira, encima me acabo de despedir por aquí ¡Eeeh! Un ahí bastante, bastante guapo ¿Crees que lo conseguirán? Decírmelo en los comentarios Muy chulo que vas tú, vas a tener que demostrarlo hoy Pues claro que lo voy a conseguir, Franela ¿Tienes tonto o qué? Bueno, a ver, tienes un pequeño problemón Y es que les hemos preguntado a las chicas sobre ti Y esto es lo que han dicho Ali, ¿tú besarías a un ai? Eeeh, no ¿Te darías un besito con un ai en la boquita? ¿Pero es que dices? Estás loco que yo tengo a novio ¿Te darías un besuki con un ai o no? No ¿Han dicho que no? ¿Qué? ¡Que no ha tenido un ai! ¡Han dicho que no ha tenido un ai! ¡Han dicho que no ha tenido un ai! ¡Eso es mentira! Seguro que cuando vaya me van a querer dar un beso todas Yo lo dudo bastante, un ai Hagamos una apuesta, venga Todo el mundo que está en este vídeo se tiene que suscribir ya Vale, me parece el vídeo en Maximum Squad Quedaros hasta el final del vídeo Y suscribiros ahora mismo Que es totalmente gratis ¿Cómo se tiene que suscribir? Así Ya que es totalmente gratis Y ya sabéis que absolutamente todos los días A las 8 y 40 Tenemos un super mega ultra vídeo Así que ponernos una alarma Para llegar los primeros Mi primera víctima es Abril Porque es la más maja Y además antes le he dado mi móvil Porque el suyo se había quedado sin batería Y además porque a lo mejor así tengo más posibilidades Muy bien, Unai, muy bien A menos con alguien no te matis a mí Te estás peleando todo el maldito rato Ah, es que ayer no me quería dar el libro Encima burlais de mí porque no salgo El caso es ¿Qué plan vas a utilizar para intentar darle un beso a Abril? Tengo un super plan Pero es que el problema es que hace un montón de tiempo Bueno, desde el último vídeo que no me beso con Abril Esa pringado que lo sepas Cállate, pero nada que tú no te has besado con ninguna chica en tu vida Pringado No, que va, no, que va Claro que sí, hombre Seguro que yo me he besado con más chicas que tú Pues seguro es que eres una máquina ¡Bum! El plan que tengo es que le voy a vender un poco así la moto Y le voy a decir que todos somos iguales, que no sé qué Ay, ay, le dices que todos somos iguales, que nos queremos aprovechar de la chica Sí, 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 muy bien ¡Bum! Desde aquí veo que te va a decir que no, eh Ya te franela y confiemos en el tío ¡Hola! ¿Pero qué? Vamos, vamos, vamos Voy a coger este libro y voy a comenzar legando con ella con el libro Dale una y dale, mucha suerte ¡Abril! ¿Qué tal estás, Abril? ¡Ay, qué bonito, Abril! ¿Qué pasa? Nada, bueno, ¿qué tal con el móvil? Pues la verdad que muy bien, porque como el mío no tenía batería Ya, bueno, mira Muy caballeroso, Lunay, ¿no? Un buen chico, eh, un buen chico La mayoría de los chicos no harían eso por ti Bueno, no seáis tan exagerados Pero, pero, harta, ¿tú pa' qué la ayudas? ¿A ayudar en qué? ¡Nada, nada, 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 olvidado! No, ahí venía porque los ojos todos ¿Todos? Todos, 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 todos Todos Son unos pringados ¡Bringaos! ¡Sí! ¡Tres padres! ¡Tres padres, los padres, los padres se van cada día con una diferente! ¡Tres todos! ¡Sí! ¡Yo! ¡El! ¡Yo! ¡El! ¡Soy el único que no soy como los otros porque yo soy fiel! ¡Eso! Escúchame, ¿a qué viene todo esto? No estoy entendiendo nada Bueno, Ny, explícaselo tú Y yo no te digo absolutamente nada Porque yo aquí soy un alma perdida Bueno, Ny, ¿qué pasa? Es que no estoy entendiendo nada Bueno, olvidar, ¿távales, tampoco? Sí, ya, ya lo veo, ya Chicos, yo la verdad que no entiendo nada Esto está siendo un poco incómodo Eh, bueno, chicos, dejadme dos minutos ¡Ah, que tienes dos minutos! Sí, sí, dejadme Como ya esa sonrisita Vale, en dos minutos venimos, ¿eh? Vale, vale Dos ¡Y ya, venga! Cuarta, ¿eh? Cuarta para vosotros Vamos, venga, venga, no hay, venga, no hay Escúchame Si te ves con ella en estos dos minutos y nosotros no lo vemos, no cuenta Entonces tendrás que convertirla para que se vea la parte de nosotros, ¿eh? Vale, no, no, vale, no, espiarme Yo lo siento muchísimo, Unai Venga, tíame, tíame, tíame ¡Ah, está, no! Venga, está, no Literalmente ahora mismo lo que tiene que hacer Unai es ligar pero no darle el beso ¡Ufra! ¿Y si se lo decimos a Guille? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Dios, Guille va a hacer el par! En la calle tampoco está Guille, ve A lo mejor está dentro de casa en el máximo bar Ahora iremos No os olvidéis, Máximo Squad, que este saludo justamente a las 3.40 subimos un vídeo super mega ultra salseante Donde Natalia me revisaba absolutamente todos los likes de TikTok Y la verdad es que se lió muchísimo porque una de las chicas a la que yo le di like me escribió por WhatsApp diciendo que si yo era su amor, etc, etc Entonces Natalia se picó un montonazo y hubo muchísimo salseo Tenéis que verlo, por lo cual después de ver el vídeo os lo dejo en la primera línea de descripción Ir a verlo porque literalmente vais a flipar Ahí está el maldito mamut de XTV Y yo voy con la super mega mochila del cole No sé ni de quién es ¡Guille va! ¡Guille! ¡Ahí va! ¡Dale fuerte, dale! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Guapo! ¡Para! 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 El caso es que a Guillem le estamos dando 100 euros a una y por cada beso que le dé a una chica ¿Están signos de la cabeza o qué os pasa? ¿Qué dices signos de la cabeza? Hombre, tú sabes que son 100 euros por cada beso, mamá Le doy un beso a cualquier mujer que se me ponga adelante a mí Sí, ¿qué va a tener que darle? Un beso a Valeria, a Aria, a Mil, a todo el mundo Pues ahí está el reto, a ver si una italicón que dice ser consigue los 3 besos de las 3 chicas Así que se llevará 300 euros A ver, es mucho dinero, pero no lo acepto yo Pues lo siento, Guillem, pero un año a la misma está en la habitación He intentado conseguir un beso de Abren Si vamos arriba y lo vemos Vale, me parece bien ¡Eh, eh, 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 eh! Pues ya es va a tirar fallos, chicos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rapia, rapia, 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 rapia! Por cierto, no os olvidéis de artamoda.co Esta es la primera línea de la inscripción y el corredorno Porque es que literalmente está volando absolutamente todo Aprovechar que aún hay cosas disponibles Tazas, suaderas, mochilas, gorros, absolutamente todo Y pedírselo a vuestros padres ¡Vamos a la habitación! Chivo, silencio, silencio ¡Sí, cállate, tío! Por favor, tío ¡Sí, cállate, tío! Es que a Lila es muy guapa Está ahí llegando Muy guapa, no sé qué De momento han progresado Es como yo, hermano Yo, ah, pero... Yo, tú eres mi guapa ¿Qué chavales de una hay? Creo que hay amor Yo creo que no Pero bueno, da igual Solo quedó un besito Chicos, ¡Rato de Monti! 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 Escúchame, ¿por qué estáis celebrándolo? ¿Cuánto has salido tú, no, Unai? ¿Yo por qué? Cuéntaselo tú, que eres el que ha proponido el reto Se lo dices tú, que eres el que ha dado el beso ¡Eso es verdad! Él lo único que tiene que hacer ahora es darte una cosa ¡Ah, pues yo no se lo digo y me llevo los 100 euros! ¡10 euros para Unai! O sea, me estás diciendo que se ha besado conmigo solo por los 100 euros Sí ¿En serio, Unai, tío? Estoy flipando Lo siento, Abril, lo siento No, tío, no me hace gracia Unai, ¿has algo? Es lo que hay en Unai, igual Pero, pero, Abril Abril, ya, pero que así Abril Para, Arta, ya, fija Pues ha picado mucho, eh Bueno, una más, una menos, total Yo creo que Uray aquí se ha pasado mucho y es normal que Abril se enfade Yo creo que lo que debe hacer es ir y darle otro beso No, yo creo que tiene que ir a pedirle perdón Yo voy con Guillem Madre mía del amor hermoso Es que estos dos son unos malditos diantes Bueno, voy a ir a darle un beso a Valeria porque seguro que quiere Joder, que fácil ganar dinero aquí Yo creo que Valeria no va a querer porque básicamente tiene novio, que es Neil, uno de los abusones Pero bueno, ahora veremos Solo te quedan 30 minutos, Unai ¿Cuál es tu plan para Valeria? Yo le voy a decir un poco sobre los abusones Le voy a preguntar cosas Vale, perfecto Buena idea A ver, yo creo que con Neil se ha besado, yo creo Obviamente que sí Pues yo creo que no Primero le voy a preguntar si lo ha besado Y después le voy a preguntar si se quiere dar un beso conmigo Y comprobamos quién besa mejor Oh, muy buena idea Y va Buena idea, tío Comiéndote la cámara de otro Bueno, cállate Venga, esconder la cámara y esconder detrás del sofá Pues, ¿dónde podemos esconder la cámara? Yo os diría algo justamente por aquí Yo le digo que se sienta aquí Y yo aquí, entonces va a estar de espaldas Y aquí, si la pones aquí, no lo va a ver Pues entonces, vamos a quitar justamente este matito Se me acaba de quedar otro libro, ¿quiste? Vamos a meter la cámara justamente por aquí, ¿no, May? Sí, escóndelo con un poco de... Y vamos a meter el libro por aquí Y el otro libro justamente... Ahí, perfecto Por aquí Perfecto, chicos Aquí la cámara es imposible que la vean Y vamos a grabar justamente con esta cámara Guilherme, ¿qué estás haciendo leyendo? Deja de leer el libro de la Máximo 3 ahora Es que ahora está súper interesante ¡Valeria! Chicos, chicos Escóndelos, escóndelos, escóndelos ¡Valeria! Quédate aquí Quédate, 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 quédate Nos vamos a esconder justamente por aquí ¿Qué hacen mis amigos? Vamos, 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 rápido, 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 rápido Vamos, Guilherme, tío ¡Valeria, baja! ¡Baja! ¡Valeria! ¡Vale, chillada! ¿Qué pasa? ¿Y tú por qué vienes? ¿Por qué no? ¿Pero yo no te he llamado a ti? ¡Ay, pero ¿cómo lo vas a ti? ¡Ya está, Natalia! ¡Ya está, Natalia! ¡No, no, 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 no! ¡Tonto, qué tonto! Bueno, Natalia, yo ya te he regalado el peluche Ahora déjame solo con Valeria ¡Qué raro estás hoy, de verdad! ¡Uy! ¡No me molesten más! ¡Pero si yo no te he llamado! ¡No, no, no, no! ¿Por qué se ha enfadado Natalia? Es normal, es que tiene pinta aquí ¡Sí, vení! ¡Ay, vale, pero la meto aquí! ¡Sienta! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Ay, mira más, muy bien! Bueno, una, estás muy raro, ¿eh? ¡Ay, yo te venía con la capa de radio McQueen! ¡Vale! ¡Buah, qué mojo, así te veo tus ojos muy bonitos! ¡Vale, tu boca muy bonita! ¡Una, ahí tengo un oño! ¡Vale, yo te quería decir que... ¡Mírame a mí, vale! ¡No me vení ahí, ni ahí, ni a nada! ¡Pero loco, 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 loco! Menos mal que tengo esto de la máximo, que me está salvando la vida ¿Te has besado con él? ¿Pero por qué quieres saber eso? No, no sé, ¿incuriosidad? Pues sí ¡Sí! Desde aquí se me perdió Déjalo, digo, te venía a preguntar que tú no sabes si tu novio besa bien o mal, ¿no? ¡Una, ahí que... ¿Tú crees que tu novio besa bien? Sí Vale, pues podemos comprobarlo si tú me das un beso a mí, ¿sabes? Voy a comprobar quién da mejor el beso ¿Yo o él? ¡Es un piquito de un beso! ¡Qué locura, qué locura! A ver si lo consigo Pero, pero se van a parar No, no se van a tirar Y va a servir y ya está Así que eres loco ¿Sabes? Oye, yo esto no lo veo muy normal Aparte así por la cara, no sé Venga, que es para ver si tu novio besa bien, hombre Uy, 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 que creo que no lo vas a seguir Bueno, a ver, oye, es que eres tan pesado Bueno, venga, va ¡Noooo! No lo puedes llegar a creer No lo puedes llegar a creer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es TikTok! ¡¿Quien besa? ¿Quien besa el mejor? Pero... Eres tonto, de verdad te lo digo ¿eh? Que ya te puedo comprobar quién besa la mejor No, a mí no me hace gracia ¡Oye, oye! ¡Harta, harta! Mi pasta, dame mi pasta. Dámelo o no o no o no bueno yo por dinero hago lo que sea 1 1 eso me mal pero ella ha dicho que si no es mi problema en realidad es verdad osea valeria ha dicho que si no osea esta todo grabado lo de abril si que me ha parecido un poquito a pasarse pero lo de valeria ha sido totalmente legal pero darme mi dinero ya lo quiero ya lo que si como se entrenil para volver los abusones y por este beso te voy a dar 200 euros confirmamos que este chaval esta totalmente logo no repitais esto en vuestras casas hacerle caso porque no bueno vamos a por la ultima que me quedan 10 minutos y la ultima y la mas dificil y si lo consigues te daré 500 euros vale chicos mirad ahi esta ari y esta pelea conmigo asi que yo creo que si vi ahora me pega asi te va a caer una y te va a reventar literalmente la cara con lo cual ir a tranquilizarla y a ver como esta la situacion ahora mismo vale vamos a ir a hablar con ari pero antes de todo no olvideis suscribiros que es totalmente gratis ya sabeis vamos a por esos 500 millones de suscriptores ahora 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 mismo no olvideis suscribiros al canal que es totalmente gratis vlogs diarios a las 8 y 40 horas españolas siempre sin payo y lo mas salseante del mundo y dale un pedazo de like y no chicos no se nos haría mas ir para allá acabo de tener una super idea antes vete una y vete 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 que harais ya esta ya esta ya esta ya esta ya no nos veremos vale vamos a intentar meter a ari con un ari en esta pedazo de caja para que haya mucho menos espacio y haya mucha mas tensión tira para dentro tira 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 dios mio esto va a ser super mega viral no seria mas divertido encerrarlo aquí 24 horas 24 horas encerrados una y ari ah eso seria una locura no 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 entiendas eso no 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 te acerques no esta igualmente loca toda la casa ultimamente se esta volviendo loca no entiendo nada os lo prometo ari escuchame una cosita que hemos venido a preguntarte que haces tio quita que te mojo eh no me mojes hombre ah 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 que haces que no te acerques que quieres a ver que queres que quieres tu que queres ari es muy facil te lo explico rapidamente pero no nos mojes por favor como estan las cosas con un ari que pasa es muy pesado me cae fatal que ahora le veo y le meto un revés te lo juro eh vale ari cálmate que tampoco hace falta que hagas pero ari nosotros te tenemos una sorpresa vale 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 ya esta cálmate cálmate vale ya esta ari cuidado agachate un poquito agachate un poquito agachate vale muy bien pierna 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 ahí muy bien ari te estas metiendo que esto es un super regalo gigantes que vale con mucho cuidado perfecto 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 oye cuídame los ojos ya venga ari puedes abrir los ojos en 3 2 1 ya hola ari hola no quítame de aqui alta quítame de aqui alta quítame de aqui alta quítame de aqui alta quítame de aqui no te ríes porque vas a acabar esta muy grave te voy a colgar mira te voy a colgar te voy a colgar con las plantas a ver ari tampoco hace falta que seas tan tóxica estas muy agresiva tu ultimamente se te esta yendo la castaña es que es que quítame de aqui es que de verdad va a acabar muy mal bueno nai tu tienes que plantearle lo que tu quieras oye pero creo que eso es un rey tu creo que se me estan quitando la cara mira ari yo te voy a ser sincero ari me va a dar todo este dinero si te di un beso todo ese dinero si le das un beso a lo mejor os lo podeis partir yo solamente quiero ver si un ai consigue tu beso o no ehh es enserio o me estas mintiendo es enserio totalmente enserio ari puedes ganar un montonazo de pasta me parece bien te parece bien no me lo puedo llegar a la cara que la cola 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 vale ya me calmo a ver si se da un beso mira si quieres te doy 100 euros vale no no 100 euros dale mas claro mas vale mira 300 la mitad 500 la mitad yo creo que esta muy bien yo lo veo bastante bastante bien venga 500 500 o por 500 vale el besito que venga va venga hola 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 Vale, 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 chicos, ya está, ya está Así que espero que os haya encantado este pedazo de video Yo soy harta, dadle un pedazo de like, suscribíos al canal Y como siempre digo, vive al máximo